Las seis con diecisiete minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo. En esta mañana lluviosa, vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad, tenemos dieciocho grados, un cielo parcialmente anulado y llueve en algunas zonas, así que sal con precaución y maneja con mucho cuidado. Vemos la imagen de satélite, ¿qué sucede? Un canal de baja presión y la humedad que proviene del Pacífico trae lluvias aquí en el occidente y centro, pero la onda tropical número veintidós afecta al sureste del país, continúa avanzando hacia el suroeste, reforzando las lluvias que se presentan aquí en el estado de Jalisco. En la ciudad de Guadalajara, una temperatura máxima que llega a los veintiséis, a media tarde se baja un poco la lluvia, sin embargo, no te confíes, porque a partir de las cuatro o cinco nuevamente vuelve a llover y así continuará constante hasta la noche y madrugada del día mañana. La temperatura por la noche de veinte grados, los próximos días continuando, como te comento, este pronóstico de lluvia, amaneciendo con diecisiete y dieciocho, las máximas de veintiséis y veintisiete grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Las seis con cuarenta y cuatro minutos, muy buenos días, me encanta saludarte, ya levántate para que no se te haga tarde y sobre todo para informarte qué es lo que nos espera el día de hoy. En la ciudad de Guadalajara, en el centro, al momento tenemos dieciocho grados, llueve en gran parte de la ciudad, así que sale con precaución, maneja con mucho cuidado. Vemos a la imagen de satélite, ¿qué es lo que ocurre? Un canal de baja presión continúa extendiéndose desde el norte hacia el centro. La humedad que provoca desde el Pacífico estará trayendo lluvias aquí en el occidente del país. Además, serán reforzadas estas condiciones debido a la onda tropical número veintidós, que viene en el sur, avanzando de sureste hacia suroeste, así que tenlo en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos en el noroeste de la República? Tenemos temperaturas máximas cálidas, treinta y ocho para Hermosillo, igualmente condiciones de lluvia para Culiacán y Zacatecas, donde las temperaturas son de treinta y uno y veintisiete, respectivamente. Monterrey treinta y cinco, igualmente con lluvia durante la tarde y noche. Aquí en el estado de Jalisco también presentamos estas condiciones. Temperaturas que se quedan entre los veinticuatro y los veinticinco para Colotlán, con lluvia durante la tarde y noche, igualmente para la zona de Los Altos, con una máxima de veinticuatro. Ciudad Guzmán, veintiséis, Puerto Vallarta, treinta y uno, y aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura sube a los veintiséis. Llueve esta mañana, ya a mediodía se calma un poco, pero no te confíes porque a partir de las cuatro o cinco de la tarde nuevamente vuelve a llover y así será constante hasta la noche y madrugada del día de mañana. Este pronóstico de lluvia también lo tenemos para miércoles, jueves y viernes. Temperaturas mínimas de diecisiete, dieciocho, las máximas de veintiséis y veintisiete grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarlos nuevamente con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze como de costumbre. López Mateo Sur desde periférico apenas. Aquí lo dice Rodo, debido a las condiciones meteorológicas, continúan bastante bajas. Vemos la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta. La estación más alta es la de Miravalle con veinticinco puntos en meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Sin embargo, pues todas se encuentran por debajo de los cincuenta puntos, siendo calidad del aire buena. Qué bueno. Gracias, Susi. Gracias, buen día. Buenos días. Gracias, Edith. Muy buenos días a todos los que nos ven desde casita, sobre todo para prepararse. ¿Cómo nos espera el día de hoy? Al momento en la ciudad de Guadalajara tenemos dieciocho grados con un cielo parcialmente nublado. Amaneció lloviendo. A mediodía se calma un poco, pero no te fíes porque más tarde vuelve a llover. ¿Qué sucede? Vemos en la imagen de satélite que tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro. La humedad desde el Pacífico afectando principalmente a los estados del occidente y centro. Estas lluvias serán de moderadas a fuertes y, bueno, serán reforzadas los próximos días por una onda tropical. La número veintidós viene de sur, de sureste hacia el suroeste, ocasionando que se refuercen estas lluvias los próximos días. Así que hay que tenerlo en cuenta. Por lo pronto, en la ciudad de Guadalajara el día de hoy una temperatura máxima de veintiséis. Como te comento, a mediodía se para un poco la lluvia, pero ya por la tarde y noche vuelve a llover, así como también en la madrugada del día a mañana. Y este pronóstico continúa para jueves y viernes con temperaturas mínimas de diecisiete y dieciocho, máximas de veintiséis y veintisiete grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. ¿Se les ocurre algo mejor que pasar tiempo con la familia? Para convivir con las personas más importantes podemos hacer muchas cosas. Inventar un juego, hacer dinámicas, ver una película o sencillamente una buena plática. Todos esos momentos podemos hacerlos inolvidables con un dulce del arroz. Del arroz. El dulce de todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte con toda la información del tiempo, sobre todo para que tengas en cuenta. Llueve nuevamente esta noche en la ciudad de Guadalajara. ¿Y qué sucede? En la imagen de satélite vemos un canal de baja presión que ocasiona cierta inestabilidad. Hace interacción con la humedad que proviene del Pacífico. Y esto en conjunto estará trayendo lluvias en el estado de Jalisco. Mismas que serán reforzadas por la onda tropical número veintidós, que viene avanzando de sureste hacia suroeste. Las altas temperaturas, como sea, continúan en el norte del país. Pero aquí en la ciudad de Guadalajara se quedan los veintiséis, con un cielo medio nublado. Al anochecer desciende a los veinte y la lluvia se hace presente, como te comento, nuevamente a partir de las cinco o seis de la tarde. Así continúa constante hasta la noche y madrugada del día a mañana. Los próximos tres días continúa el pronóstico de lluvia también, con temperaturas mínimas de diecisiete y dieciocho grados. Hay más información, que tengas un excelente día.